... ...Abdelgil es un artesano marroquí... ...al que hoy el equipo de restauradores de la Alhambra... ...le enseña los secretos de su trabajo. Como nosotros aquí aplicamos las nuevas tecnologías... ...la innovación en los procesos de restauración. Como por ejemplo el mortero que se ha utilizado... ...en la intervención sobre esta yesería... ...del mirador de Lindaraja... ...patentado por el patronato de la Alhambra... ...tiene la propiedad de ser fluorescente... ...de la radiación de rayos ultravioleta. Lo que ayuda es no crear falsos históricos... ...y respeta toda la obra original... ...y las intervenciones de épocas pasadas. Es la trascienda del monumento más visitado de España... ...los talleres de yeso, madera y cerámica... ...los principales materiales de la Alhambra. La visita de esta delegación de artesanos... ...y restauradores marroquíes... ...se integra en el marco del proyecto Redal... ...para recuperar y preservar el patrimonio artesanal... ...de la provincia de Granada... ...y el norte del país vecino. Han venido en esta ocasión... ...para poder ver in situ... ...para poder conocer aquí las técnicas... ...los resultados... ...las distintas posibilidades de trabajo... ...y también los retos de un lugar... ...que está abierto al público... ...y que además en muchos casos... ...pues tienen que desarrollarse estos trabajos... ...de cara al público. He aprendido a mezclar el yeso con nuevos materiales... ...para hacer una silicona que no se usa en Marruecos... ...explica Abdelayil. Pero el aprendizaje es de doble sentido... ...y ellos son maestros en el uso de técnicas antiguas... ...que aquí ya han desaparecido. El conocimiento de estas técnicas es esencial... ...a la hora de restaurar, ¿no?... ...de restaurar un monumento como este, como la Alhambra. Que como una flor delicada... ...necesita de cuidados constantes... ...para relucir en pleno esplendor.